El carpintero, Seminario Brecha, número 594. Eduardo Galeano, Orlando Boicochea, reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Él es carpintero desde que hacía sus propios juguetes en la azotea de su casa del barrio de Cayo Hueso. Nunca tuvo máquinas ni ayudantes. A mano hace todo lo que hace y de su mano nacen los mejores muebles de La Habana. Mesas para comer celebrando, camas y sillas que te da pena levantarte, armarios donde a la ropa le gusta quedarse. Orlando trabaja desde el amanecer y cuando el sol se va de la azotea, se encierra y enciende el video. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por el cine, le dice un vecino. Y Orlando le explica que no, que a él el cine ni le va ni le viene, pero gracias al video, puede detener las películas para estudiar los muebles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video